Hoy nos encontramos, en vez de pensar en baño, vestuario y en buscar infraestructura para los clubes, de cómo hacemos para no cerrarlos, porque la verdad no estamos preocupando por eso, no estamos preocupando que los clubes estemos bien como tenemos que estar. Hoy estamos corriendo el riesgo del cierre. Lo que está pasando en los clubes es que se está acumulando deuda. Las empresas, sabiendo de todo el revuelo que se armó desde los clubes cuando fueron en aumento de tarifas, no están cortando algunos servicios. O sea, están dejando que acumulen deuda. Hay clubes que tienen 200.000 pesos de deuda, que no lo van a poder pagar, porque si no podían pagar la factura de 10.000, no van a pagar 200.000. O sea que eso va a llevar a, creo que un estallido de clubes. Entonces vamos a ser visibles antes que pase eso y hacerle ver al Estado lo que está pasando. Porque también hay una autocrítica de los presidentes de nosotros, de decir, vamos a mostrarnos en conjunto, porque si vamos de a uno, la verdad nos cuenta y no nos dan bolilla. Es la ley 27.098, la ley del club de barrio y de pueblo, y fue votada por unanimidad. Y la verdad no sabemos por qué no se reglamenta la ley. Esa ley, nosotros preveníamos que si había algún aumento de tarifas, tener una diferenciación en una tarifa social. Y la verdad nunca la reglamentaron esa ley, no sabemos por qué. El club es como la tercera pata de contención, siempre lo repetimos. Está la casa, la escuela y después el club de barrio. Imaginate que se cierran una escuela, ¿qué hacen esos chicos? Dejan de estudiar y quedan en la calle. En este caso exactamente lo mismo. No van a estudiar, pero van a practicar un deporte. Y nosotros el rol que cumplimos no es solamente la faz deportiva, sino una faz social que es de contención. Ahí los chicos van a divertirse, a distraerse, y ahí sabemos que los contenemos desde un lugar. Imaginate que se cierren los clubes la cantidad de chicos que quedan en la calle. Pero hay muchos lados que del club estamos mirando a la sociedad, porque hay gente que no tiene para llegar a fin de mes y no tiene para comer. Nosotros de los clubes estamos detectando chicos que comen de lunes a viernes, porque van al colegio, comen en el horario escolar y sábado y domingo no comen. Y nosotros trabajamos sobre todas las familias sobre eso. Estamos abriendo comedores en los clubes, cosa que hacía años que no pasaba. El club no está para ser de comedor, no somos el Estado para ser de comedor.